¡Hola! Nosotros venimos de Chile. Quiero decirles que lo hemos pasado increíble. El lugar es hermoso. Hace bastante frío. Taicé es algo... Increíble. La cantidad de gente que hemos conocido y que hemos visto es bastante. Estamos muy contentos. Queremos darles un saludo especial a nuestra familia que nos está cogiendo. A Robert y Loret, que están en... ¿Needenburg? ¡Needenburg! Es un poco difícil. Lo hemos pasado de maravilla y... El Congreso de las Religiones es algo, el mensaje más importante, yo creo, que hemos podido vivir acá. Que, no importa la creencia, el Señor está en cada una de las personas que creemos en Él y es importante que las distintas religiones puedan unirse en un solo mensaje. Claro, que el Señor no busca religiones, sino que Él ve y escucha corazones. Eso. Gracias. 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 Gracias.